¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Bueno, muy buenos a todos amigos de Amante de Comer Cine Yo soy Gerudén y aquí es mi canal Fit Comer Cine Casualmente, tal vez te han lanzado con el Comer Cine Te meto videojuegos, no, eso es mi canal secundario Fit Noticias y Videojuegos Suscríbete, que lo estamos petando Y bueno Me habéis preguntado muchos, muchos, muchos Que cuando pienso yo que sale el trailer de Black Widow Película que se estrena en mayo Con lo cual ya os tengo dicho que el trailer tiene que salir en diciembre Pues bueno, pues los rumores Dicen que sale el 5 de diciembre 5 de diciembre, pues mira, pues una fecha Pues perfecta Perfecta porque Porque por tradición Quitándolo de Endgame Que había un poquito de secretismo Con Black Widow No lo hay, o sea, con Black Widow no hay ningún secretismo O sea, no lo hay No hay ninguna decisión de silencio No se puede decir nada No, no lo hay Así que lo más lógico Es que salga en diciembre Y el 5 es una buena fecha ¿Por qué? Porque es al inicio Y evitaría meterse con trailers De otras producciones De Disney Como Star Wars Así que yo me imagino Que el trailer 3 de Star Wars Pues lo tendremos Bueno, más que el trailer 3 No Perdón, no el trailer 3 Que eso ya lo hemos tenido, ¿vale? O sea No, no creo que tengamos trailer 3 Como el trailer de Star Wars Más que el bombardeo Empezar con el bombardeo de Star Wars Será Pues Finales de noviembre Así que el trailer de Black Widow Pues no molesta en medio No No les molesta a ellos Porque la campaña bruta de Star Wars Va a ir en televisión Como es tradición Fíjate Que Mientras que Las películas de Marvel Bombardean en redes sociales Star Wars Bombardea más en televisión Al menos en Estados Unidos ¿Vale? Así que yo no creo que haya Ningún problema con eso Pero bueno Dejadme en los comentarios Si creéis Que saldrá el 5 de diciembre Hagáis Vuestras apuestas ¿Vale? Pero sí Yo creo que Si no es el día 5 Muchos más no puede tardar ¿Vale? Pues nada Pues deciros que estoy por la calle Hace un frío de mil pares de narices En breve llego A mi casa Y haremos Directito guapo ¿Vale? Pues muchas gracias Por seguirme Y nos vemos ahora gente Tenéis Descuentazos Mediojuegos Está en gaming En la descripción del vídeo Y ropa geek Increíble Alucinante Píllala Ah Y no te olvides De unirte al canal ¿Vale? Muchas gracias Por vuestro apoyo Adiós No te olvides Bueno... Ah, qué aburrido.